EDUSI, una estrategia de ciudad. Albacete avanza hacia una ciudad más inteligente, sostenible e integradora. Un cambio en su modelo de ciudad, capaz de dar respuesta a los retos presentes y futuros del desarrollo urbano. Un modelo que gestiona el urbanismo, la movilidad y el uso del espacio público, basado en la sostenibilidad y en la integración de los aspectos sociales, económicos y ambientales propios de la ciudad. Para contribuir a ello, el Ayuntamiento de Albacete, mediante la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Pluriregional de España, ha realizado diversas acciones de índole local, favoreciendo el uso de las tecnologías de la información con una administración electrónica eficaz y transparente, consiguiendo una economía más limpia y sostenible, a través de una movilidad urbana saludable y mejorando la eficiencia y el ahorro energético de edificios e instalaciones. Conservando el medio ambiente y el patrimonio cultural, mediante la mejora ambiental de la ciudad y pedanías, la rehabilitación de edificios culturales y la recogida de datos acústicos, ambientales y meteorológicos en la ciudad. Y promoviendo la igualdad, la salud y la inclusión social, con la construcción de un edificio que alberga servicios y órganos municipales, relacionados con la participación ciudadana y la realización de acciones de formación, empleo y acompañamiento social para familias excluidas o en riesgo de exclusión social y residencial. Acciones enfocadas a conseguir una sociedad más inclusiva, un entorno urbano más saludable y un municipio más sostenible. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.